Bombazo. Sedena catea Mansión del Mencho y detiene a 12 miembros del CJNG. En un operativo sin precedentes que ha sacudido los cimientos del crimen organizado en México, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ha llevado a cabo un impactante cateo en la mansión supuestamente perteneciente a Nemesio o Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El operativo ha culminado con la detención de 12 presuntos miembros de la organización criminal, marcando un hito en los esfuerzos por desmantelar al CJNG. La mansión, ubicada en, ubicación, ha sido descrita como un complejo lujoso y fortificado, que supuestamente servía como refugio y centro de operaciones para el Mencho y su círculo cercano. Durante el cateo, las fuerzas de seguridad decomisaron armas de alto calibre, drogas y evidencias que sugieren la conexión directa del lugar con actividades delictivas del CJNG. La detención de 12 presuntos miembros del CJNG en la mansión marca un golpe significativo para la organización criminal, que ha sido responsable de innumerables actos de violencia y tráfico de drogas en México y más allá. Se cree que estos detenidos tienen roles clave en la estructura del cartel y su detención podría proporcionar información vital sobre las operaciones y redes del CJNG. La operación liderada por la Sedena resalta la determinación del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado. La detención y cateo en la mansión del Mencho envía un mensaje claro a las organizaciones criminales de que ninguna figura está fuera del alcance de la justicia y que se están tomando medidas decididas para debilitar su influencia. Las reacciones a este acontecimiento han sido variadas. Mientras que las autoridades y muchos ciudadanos aplauden el éxito de la operación, también existen preocupaciones sobre posibles represalias y una escalada de violencia por parte del CJNG en respuesta a estas acciones. En resumen, el cateo en la mansión del Mencho y la detención de 12 miembros del CJNG representa un logro destacado en la lucha contra el crimen organizado en México. Aunque plantea desafíos y preocupaciones, esta operación demuestra la determinación de las autoridades para enfrentar a las organizaciones criminales y buscar la justicia en beneficio de la sociedad. La detención de miembros clave del CJNG podría tener un impacto significativo en su estructura y operaciones, debilitando su capacidad para llevar a cabo actividades ilícitas.